El momento de la semana o el momento de la semana en los que me despejo, me libero y es mi forma también de expresarme a nivel corporal o actoral. Es una visión diferente, muchas visiones diferentes, he aprendido muchísimas cosas, he vivido muchas emociones, he aprendido cosas del teatro, de la vida. Es mucho y muy fácilmente y es muy divertido. Aprendí a hablar un poco más sobre la vida, el teatro y trabajar emociones. Te lo pasas muy bien en las clases y haces amigos nuevos. Es ilusión, nervios, patiment del gol, superación y descubrir cosas nuevas. Te enreda con la realidad, te abre todos los sentidos a lo que está pasando en este momento, te desea vivir plenamente la vida. Significando una nueva vida de hacer y de construir ha sido un espai de inspiración importante, de conocer más a mí misma, de conectar con otras personas. Me ayuda mucho tanto a conocer la escena como agregimiento profesional y conocerse al autismo. Y bueno, para mí disfruto mucho de lo que es la experiencia, de las clases, el ambiente, como las muestras también ya da. Es como una familia, todos los que formen parte y es un lugar muy divertido.